Música Hey buenos días compas, bienvenidos al vlog del día de hoy Aquí empieza el vlog, son las 11 y media de la mañana Voy a comerme mis taquitos de birria Porque no son mis papás todavía Voy a negar como está a la una de la tarde Pero bueno pues Hay que disfrutar el último día de De estar en casa solo Ay wey que chingón Pero bueno pues compas Voy a sellar, me voy a cambiar y todo ese pedo Me voy a arreglar, me voy a añadir toda esa onda Y luego ya me voy a ir a trabajar Y luego ya que después de que venga a trabajar Ya voy a ir a ver mis papás Porque pues me tengo que ir un ratito más Para alcanzar llegar a tiempo Pero bueno pues, ni pedo Al rato nos vemos Ya que me devore estos tacos Y pues bueno pues compas Ya me voy al trabajo Ya me arreglé todo el pedo Y no se me puede ayudar mi snack Que me compró Claudia ayer Para que me comieran el trabajo Así pues, o más bien que me lo llevara pues de snack Y pues bueno pues, amonos Y pues bueno compas Acabo de llegar aquí a la línea Hay bastante línea No hay tanta como ayer Y vengo con el mismo tiempo Vengo 2.51 Entro a las 2 Que es una hora Con 10 minutos O 9 pues ya Pero sí Exactamente una hora y 10 Para hacer menos carros Ojalá que esté igual de rápida que ayer Acabo de llegar apenas ahorita Pero bueno Ojalá que todo esté bien Y ojalá ustedes tengan un buen día Y tengan Siguen teniendo un buen inicio de semana Porque más rato estoy A contar con un inicio de semana Hasta miércoles Ya es como que Ya vas en medio Ya terminé Ya la empezaste Ya terminé con todo Pero bueno pues compas Vámonos con todo Y pues bueno pues compas Ya llegué aquí al trabajo Llegué ¿Qué? Media hora temprano Ahora Tenía el mismo tiempo de ayer Y eso que ya llegué Sí, llegué media hora temprano Hice poquito Me en la escuela de ayer Avanzó Muy muy rápido Y todavía ya tuve tiempo Para llegar a poner gasolina Ahorita Ahorita llegué a poner gasolina Y todo el pedo Y ya tengo casi tanque lleno Con 20 horas casi se llenó Otra ya medio tanque Así es que Ajá Trabajando poco a poco La gasolina Está como a 2.50 y tantos Ahorita aquí en En California O en San Diego más bien Porque otra parte de California Está más cara como en Los Ángeles Pero aquí en San Diego Está como a 2.50 y tantos Y eso es como Las gasolineras Como la Arco Casi siempre llega a la Arco Porque está así cerca del trabajo Y así Pero sí bueno Y pues bueno Cuánto cuesta Donde están ustedes Sé que en otros lugares Está como a 2 dólares Menos de 2 dólares Dependiendo cuánto es la demanda O qué tan grande es la ciudad O sí pues también Es qué tan caro está Pero bueno compas Más quería decirles Eso rápido Ahorita voy a estar aquí Un rato en el celular Y voy a comer mi Snack que me dio clave También ahorita Yo creo que voy a poner Un video o algo O videos ahorita De YouTube o algo Pero bueno pues compas A ratito y nos vamos ¿Ya estás contento? ¿Estás grabando? ¿No? Sí Sí Hola A ver esta vez saludaba Bien entusiasmada Y a ver esta vez Nos saludaba como ahorita Es que estaba agarrando El white bounce Se puede decir De la cámara Y a ver Ya sabía No quiero saludar Pero si Están viendo la película No me acuerdo ¿Cómo se llama? Y La mujer de O sea la clave Y Ajá Y No No me acuerdo Nada con mi mamá Y mi mamá Y nada Pero bueno ¿Qué les importa? Pero si Y también nos están Siguiendo mojados Chingada Madre Pero un bajo de coca Pero bueno pues ya Vamos a ver la película Bye Ey ¿Qué están haciendo? Bye Y pues bueno pues compras Hasta aquí el vlog Del día de hoy Pues ya se terminó aquí El vlog La verdad Ahora estuvo muy entretenido Después De que llegué al trabajo Pero No No Realmente no En el video Se puede decir O sea no grabé mucho pues Pero si estuvo muy entretenido Porque Llegaron los papás Bueno llegaron Desaprendos Pero pues Los vi pues Estuve con ellas Me estuve practicando Cómo les fue Me hicieron cosas que compraron Cosas que trajeron O así pues Y si no sé Estuvo muy muy curada Pues acá Y pues no sé Hace qué Tres semanas Dos semanas Que no había mi mamá Tres semanas Que no había mi papá La neta es un chingo No manches Ya lo extrañaba Machín Y pues si Ya están aquí Como dije En casa Ya están dormidos Y ya están dormidos Yo creo que ya están cansados Sí pues Por tanto viajar Y así pues Y aparte por el cambio de horario También Que no más Son que Una Una o dos horas Pero Te afecta la neta Machín Pero bueno pues compas Hasta que el día de hoy Como dije Ya que llegué con clave También pues no grabé mucho Porque pues No sé No más estuvimos ahí Y estuvimos viendo la película Y nos quedamos dormidos La neta Ya también me quedé bien dormida Ya también se quedó bien dormida Y Y pues ya no me voy a ir a mi casa Y no quise grabar Como ya saben Cuando se queda dormida Claro ya no me gusta Grabar la que está Todo en modo Real así pues Pero bueno Así que el día de hoy Empezamos con los comentarios Empezando Con el dejo del castillo Que me explica Todo el pedo Sobre el lente O sea Yo sé Yo sé exactamente Como funciona el lente La verdad Pues yo estaba estudiando O estoy estudiando Esa madre De sobre cinematografía Y pues Y Pues sí La neta Entiendo Y No sé Nomás Nomás No sé Pa' que lo leo todo La verdad Pero bueno Antonio R dice Hey compa Buen video Bueno si lo leí pues Pero pa' que lo leo en el video Antonio R dice Hey compa Buen video Y te digo compa Tú nomás Antojando la comida Y que buen Que bueno que aunque Había línea Llegaste a tiempo compa Y a ver que traen Tus papás de recuerdo Saludos compa Trajeron A mi me trajeron Un gorrito Como el pal frío De las chivas Ya saben que a mi me gustan las chivas Y trajeron un montón De pulsaritas Y cosas así A mi no me trajeron eso Yo nunca les pido Que me traigan nada Y Y así pues Pero si trajeron un montón De recuerdos Y cosas así pues Mi mamá trajo cosas Aquí para la casa Y pues también Le compró un O un huicholo O un cora No sé que era Un cora creo que es Para la ama de Claudia Le trajo también Unas cositas claves Y pues Pero Pero si pues no No Esos fueron los recuerdos Puedes decir Ah y por cierto Si escucho un río raro Es porque tengo prendido Un calentón Pues un calentón Mejor van a decir Ah pichate exagerado Pero hey Para la gente aquí Te juro No estoy haciendo un frillazo Ahorita la neta Pablo Muñoz dice Compa Que opinas De los De los Carios Dentro del cuarto Por favor responde Este comentario Y el mensaje Que te mande Ah no sabes que Ah tengo un montón De mensajes en la neta Ahorita Chingo Ya ni he contestado Me da hueá Veo la bandeja Mensajes Y son cientos Y cientos De mensajes La verdad me da un chingo Ya leerlos Y contestarlos Pero Que pienso Pues es que es Car audio Va en tu carro Los sonidos De casa Son no sé Los pro audio Que se puede decir Que son las bocinas Como que son para fiestas Como las que yo tenía aquí Antes de SBS sound Que en la neta Se escuchaban bien chingón Como dije Cardio es para carros Y puedes poner las bocinas También en casa Si quieres Si se te hace Que se escuche chingón Pero pues tienes que A veces modificar Que si quieres poner Si es que eso es estéreo Porque hay mucha gente Que lo pone así nomás En amplificadores de casa O así pues Pero si vas a poner Todo el estéreo Y todo eso Prefiero comprar Un sonido chingón Que sea de casa En la neta Un home theater Un cine en casa Como dicen Francisco Heda Dice Me jala bros Toma O lo expando Más bien Se ve un video Compa Como siempre Se antoja la comida Dice que bien Que vayan a llegar Sus papás Ahora sí Y ya Y ya no podrá Hacer tanto relajo Saludos Compa Y esperamos La rebanada De pastel Por qué no Hacer Llegó la compañía Hacer Ya estamos grabando Dice Hacer Peace ¿Qué te hace ¿Qué te hace Acerca de este? Ah Simón El jueves Ah Por cierto Ya perdí el día De En mi trabajo Pedí el jueves Para no ir a trabajar Y dije Ah no manches Es mi cumpleaños No quiero trabajar No voy a trabajar Voy a trabajar Miguel Ángel García Lara Dice Ya está ¿Qué hice? Ya sabes compa Pon una rola Llamada Una rola Llamada Oji De Chorboy Está Esa está curada Dice Hashtag Chiles con nachos Compa Ustedes siempre Antojando Lo que come Hashtag Ya estás grabando Yo pensé que Se había quemado El iPad No El iPad anda Al 100 La neta Dice El 4 de febrero Es el cumpleaños De nuestro compa Por si le quieren Regalar un saludo Y un nuevo cubo Es cierto Comprame un cubo nuevo Esta cámara está chingona Pero pues el cubito Está más discreto La receta que está Pinche cubo Porque tiene que morir No la neta Pues no sé La neta yo no he grabado Tanto como antes La neta me gusta Me gusta un chingo Pero pues si Se siguiera grabando Así como antes Que podía grabar Todo el día Sin ningún problema Pero pues bueno Dice Isaac Chris Saludos Y hace Tim Chie Carlos Miguel Cortés Este comentario Estuvo chingón Miguel Cortés Dice Me mandas unos burritos Por correo Y por qué no dejas Un número Impar al volumen De la tele Y por qué Un día no haces vlogs Como los de Rat 5 Rat 5 No manches Esos días Hacen chingolos Extraño Y una pregunta ¿Qué piensas De una novia chismosa? ¿Cómo la ves Desde tu punto de vista? Y rifa Unos tenis No manches Ahí están Pinches tenis Un chingo de tenis De una novia chismosa ¿Es una serie? O algo así ¿O qué? ¿O que opina una novia chismosa? Me opino que la novia No deberían ser chismosa En la mente John Marín Dice Buen video Carlos ¿Para cuándo La instalación definitiva Del Magnum? Como dije He estado tratando Estas semanas Pero no puedo No he podido hacer Tiempo Como le dije A un comparador Al Carlos A Air Toxic Aquí en YouTube Lo pueden buscar Como Air Toxic Hacen videos de gameplay Ya está diciendo Que He tratado de hacer videos Pero No puedo Porque Los videos que siguen O la instalación Pues no es como Que nomás Lo voy a instalar Y ya O sea Tengo que Grabar Lo que voy a hacer Y a veces Ocupo mi carro O ocupo hacer ciertas cosas Así como aquí Pues en mi vida personal Como se puede decir Y no puedo tener el carro Nomás todo desmantelado Y llevármelo O así pues Ya saben Como tengo que desconectar Los cables O la batería Cuando estoy trabajando En algo eléctrico Así pues Y pues Desconectar todo Otra vez Así pues Y no sé Es un desmantel La verdad Y toma tiempo La verdad Y estoy tratando De hacerle tiempo Pero pues No he podido Como dije Últimamente Juan Pablo Gutiérrez Dice Buen video Carlos Y entonces Hasta el lunes Que viene Subes el video Al canal primario ¿Qué? Y sí Yo creo que así Como dije Estaba tratando Pero no José Antonio Dice Buen video Compa Carlos Una pregunta ¿Qué tipo De brujería Es esa pues Para desaparecer A sus burritos A ver Ha de ver Mala La neta Es una brujería Que No No quieres Que Que sea parte De tu vida Está muy Muy cabrón Esa brujería Y No se le hacía Ni mi Ni mi peor enemigo Dice Hashtag Le faltó Una ¿Qué hice? Un vaso de leche La neta No manches Ya saben A mí me encanta Cualquier cosa La pizza Todo Todo Con un vaso Frío de leche Por cierto Todo va a salir Por un panecito Y un vaso de leche Muy buena idea José Tú Muy bien Me diste una muy buena idea Pero bueno Es como hasta aquí Lo leí Y como dije Ya no quiero De nada más Tengo que hacer Este más largo Y si les gustó El video Ya saben Manita arriba Y todo ese pedo Cada vez Hemos poco a poco Más compas Me gustan chingos Y me gusta ver caras nuevas La neta Ya van varias personas De aquí Que veo O que están comentando Pues últimamente Y digo Wow Es una persona Que no No había comentado Antes O así pues Y Bienvenidos La neta Aquí al Al canal De los compas Se puede decir Pero pues compas Nos vemos mañana Pues en el próximo vlog No sé si Empezando Cuenta que Empiezo a grabar Con la derecha Y al último Cambio a la izquierda Para decir El Face Teeth